Y la próxima víctima del comunismo de los talibanes del Caribe es la república mexicana, en México. Ya ellos le echaron el ojo a México, porque ustedes saben que es un sistema depredador. Es un chupón, es un parásito que se pega y hasta que no seca el palo no se va de la mata. Ellos arruinaron el imperio soviético. Lo que pasa es que la gente de esto no sabe nada. Rusia le daba 9 mil millones de rublos al mes. Y le cambiaba una tonelada de azúcar por 8 de petróleo. Y el diferencial, porque Cuba nada más necesitaba 13 millones de toneladas de azúcar. Y esos 5 millones de toneladas de petróleo que sobraban por ese cambio, ese precio diferencial, a pie de puertos, sin exportarlo, sin venderlo y sin nada, Rusia le soltaba el chequesote. Y con ese dinero, él financió a todos los movimientos guerrilleros de América. Le daba dinero a la ETA, a la FARC, al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional del Salvador, a la guerrilla Guatemala, al Frente Sandinista. Financiaba la OSPAL. Y arrasó con medio mundo, con la plata de Rusia. El imperio soviético, quien lo arruinó fue Fidel Castro. Que es el mismo que arruinó a Cuba. Y que es el mismo que arruinó a Venezuela. Y que es el mismo que va a arruinar ahora a México. Porque ya empezaron, ya los pulpos, no ven los viajes que están dando cada rato los pulpos cubanos a México. Allá siempre va López Calleja, el hombre de la plata. Porque, de hecho, el hombre que gobierna un país es el que tiene el dinero. El hombre que gobierna Cuba es Luis Alberto López Calleja, que es el que tiene la mogolla buena. Y entonces está yendo allá haciendo negocios. Ya los embaucaron con el cuento de la Agdala. Con el cuento de la Agdala. Una vacuna que no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Usted no se ha fijado que ningún mocombote de eso le ha dado COVID. Claro, porque ellos se pusieron la vacuna americana, la Pfizer, esa, la buena. Y ahora el cuento nuevo es México, para que les dé el petróleo. Y al pueblo lo entretienen como al tiburón con la tripa y la cabeza, mientras ellos sacan el pez gordo, con la Mimipes, la Mimimesa esa, el cuenterete ese, de la empresa esa, en un país donde no existe un mercado mayorista donde tú puedes comprar. ¿Para qué? Para que tú siempre tengas que estar recurriendo al robo, a lo ilegal, para ellos tener por dónde morder. Porque esas son las trampas y los embelecos de este reymen siempre ha sido así. Lo que pasa es que la gente de joven no conoce cómo ellos funcionan. Ellos abrieron el mercado campesino en el año 80 y en el 83 lo quitaron. Y porque quitaron el mercado campesino. Entonces en los 90 llegó la hambruna. Porque si el mercado campesino se hubiese quedado, no había problema ninguno. Y todo personaje que en Cuba se levantó para ayudar al pueblo, ellos lo pelaron al moño. Porque el peor enemigo que tiene la dictadura es un pueblo próspero y pujante. Porque la libertad nace primero en el bolsillo. Y luego va el pensamiento. Y del pensamiento va entonces a la libertad jurídica, a la libertad de papeles. Por eso la juventud está reclamando la otra libertad, la que es de los papeles. La libertad que te da derecho a expresarte, a reunirte, a organizarte, a protestar, a elegir. ¿Por qué? Porque ya nació en el pensamiento. Pero cuando te tienen buscando la del bolsillo, tú no puedes pensar. Y por eso siempre te tienen entretenido. Si hay cigarros, pero tienen que tener al pueblo entretenido. Porque hay miles y miles de fumadores. En Cuba fuman 4 de cada 10 personas. Es una cifra escalofriante. Y en Cuba 7 de cada 10 jóvenes beben alcohol. Y las estadísticas dicen que si tú bebes alcohol regular, una vez por semana ya eres alcohólico. Lo que no eres un alcohólico crónico. Y mientras te tengan detrás de la botella de gualfarina y de la caja de cigarros populares o criollas, el fumador y el borracho nada más piensan en eso. Y no puedes pensar en otra cosa. Por eso es la crisis con los cigarros. Para que tú detrás de los cigarros no puedas protestar. Tú verás como el día 15 de noviembre van a traer de todo a la bodega. Para que la gente vaya para la bodega y para las colas. Y van a traer el picadillo. Y van a decir que para noviembre se van a dar tantas latas de esto. Y van a tener a la gente haciendo cola por, mira, por la chaucha, por el hambre. Para que la gente se levante para la cola. Para comprar cigarros. Y para comprar tal vez le den buenos pescados. Porque esta dictadura es macabra y ya se están preparando. Seguramente están sacando de la empresa cubana de la pesca buenos peces y buenos pargos. Para soltarlo por todas las carreres. Oye, llegó el pescado que hace 30 años no viene. O vino chicharro. Porque ellos tienen. También, ya te dije, es como el pescador que coge el tiburón y le tira la falsa comida de la carnada. Para que mientras el tiburón hambriento vaya por allá, ellos llevarse el buen pescado por acá. Y eso todo lo van a hacer ellos. No te preocupes que lo van a hacer. Y le van a dar estímulo a la juventud con bicicleta. Y le van a vender ahora a la gente teléfono a plazo. Para que la gente se sienta agradecida con la revolución. Y ellos llevándose la gorda, los millones grandes. Ahora descubrieron un yacimiento enorme de oro y plata. De sulfuro y de plata en la isla de la juventud. Claro, las cifras que dan ellos son totalmente irreales. Son fantasías, son fábiles. Esa proporción de oro en el suelo no existe en ningún lugar. La proporción de oro en el suelo es 0.19 gramos por cada tonelada de tierra. Y ellos están dando 62. Una cifra escalofriante. Eso es mentira. Eso no lo tiene ni Sudáfrica, que tiene la mayor reserva de oro del mundo. Y después Perú. Eso es una locura. El oro en Cuba no pudo haberse concentrado porque Cuba es una isla volcánica que emergió hace 4 millones de años de los océanos. Y es una isla coralina. Y el oro, el oro, los grandes reservas de oro del planeta son productos de la colisión de las grandes montañas, de los bloques continentales. Por eso está en los Andes, está en las rocosas allá en la zona de Estados Unidos, California. Está en el Himalaya. Está en el escudo africano. Por esas mismas cosas. Y todo es un cuento y una mentira. Y ahora tienen a México, como te dije, para que México les dé el petróleo, que es lo que más plata les chupa a ellos. Y ya tienen embovecido al obrador con misiones médicas y con compras de las ganas. Ya le tiraron el cebo. Ellos siempre buscan a un personaje de izquierda y lo levantan y lo elevan para eso mismo. Para que los ayude a mantener su reino de terror y de miseria. Y el pueblo, tú verás lo que le van a hacer al pueblo. El día 10 de noviembre, como todos los cubanos tienen que ir religiosamente a la bodega y a la carnicería, a la panadería todos los días, porque si no se mueren de hambre. Van a poner un cartel que diga, pescado el 15. Por la libreta. Para que la gente se levante por la mañana. O un pedacito de carne de rey. O cualquier trampa de eso. La gente tiene que entender que esta es la dictadura más macabra de la historia humana. Por eso yo te doy la alarma ahora. Porque ya yo los conozco. Te vas a acordar de mí y nos vamos a ver si no es como yo te digo.